Bienvenida, sobre todo, a la vicepresidenta del Gobierno por estar hoy aquí en la capital de Euskadi y por tener esta oportunidad de compartir reflexiones sobre la economía. Esto forma parte de una serie de encuentros que se van a hacer a partir de ahora, de distintos temas, de asuntos políticos que interesan, como el empleo, el turismo, el comercio, la cultura, la agricultura, infraestructuras. Y enseguida vamos a pasar a las dos intervenciones, tanto de Maider Echeverría, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vitoria y concejal de promoción económica, empleo y turismo, y también de la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos, Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño. Quien desea hacer algunas preguntas, hay unos tarjetones en las mesas que lo recogerán a lo largo de las intervenciones. También decir que por la agenda de la ministra tenemos que acabar este acto a menos cuarto, como mucho, mucho a menos diez, con lo cual intentaré resumir las preguntas y las dudas que surjan lo más posible. Y únicamente una reflexión sobre la economía. La economía es la columna vertebral de la política. Con la política económica se despliegan todas las políticas públicas, los servicios esenciales, las políticas sociales, las inversiones públicas de interés general. Así que la economía es esa caja de herramientas que construye ese sistema de convivencia, generando oportunidades de progreso, mejorando la calidad de vida y dando alternativas a los grandes retos. En nuestro caso, desde el ideario socialista, ponemos en práctica ese cumplimiento del programa, haciendo efectivo ese reparto de la riqueza y con una extraordinaria atención y ayuda a quien más lo necesita. La política actual yo creo que vive dos situaciones. Una, la del ruido, la del tono agrio, la de incluso a veces la sobreactuación, que poco tiene que ver con la solución de los problemas reales y generales de las personas, aunque sí que tiene mucha difusión y genera un estado de ánimo. Y la otra realidad es la que sí que afecta a las personas, a todas las personas, las que sí tienen influencia en nuestras vidas y la que ocupa las mayores preocupaciones de todas las acciones del gobierno en todos los niveles institucionales. Y se traduce en ayudar a modernizar empresas, en crear condiciones para generar más y mejores empleos, para combatir la inflacción, para mejorar las pensiones, para el salario mínimo, para el ingreso mínimo vital, pedir un esfuerzo mayor a los que más tienen y además les está yendo bien y para promover ese cambio climático y liderar las energías limpias y renovables. Y como todos aquí sabemos, Álava es un territorio industrial, es un territorio productivo, con un fuerte músculo industrial, como decía, innovador y también somos vanguardia en diferentes tecnologías y por eso estamos muy interesados en saber el presente y el futuro de la economía. Y para eso tenemos dos ponentes que nos van a ayudar a conocerlo esta mañana. Así que, mai derece barria, tuvías la palabra. Muchas gracias. Pues muy buenos días, según no angustio hoy, gracias por estar aquí hoy con nosotras y con nosotros. Niretzat oso egun beresia da gaurkoa, topaketa hau zuekin partekatu de zakedalako. Euskadien eta araban ditugun idazkarin agusiak, en Eko Andueza eta Kristina González gurekin daudelako, eta gainera Nadia Kalbino gurekin izateko sortea dugulako. Erritarrekin egindako topaketa horiek, esintziren obeto hazi. Kontuan hartuta, areto honetan tokiko, economía, bultzatzen eta emplegua, sortzen duten, eragileak daudela. Eskerrik asko guztioi, gauremen egoteagatik. Bueno, pues decía que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Para mi es un verdadero honor teneros aquí en este encuentro, donde tenemos la suerte de contar también con nosotras secretarios generales de Euskadi y de Álava, Eneko Andueza y Cristina González. Y por supuesto tenemos hoy la espléndida suerte de contar con la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital Nadia Calviño. Sobre todo estos encuentros con la ciudadanía que, bueno, han empezado de la mejor manera posible porque realmente aquí está con nosotros todo aquel sector, asociaciones, empresas que lo que hacen es crear empleo, crear economía y sobre todo generan este empleo digno y de calidad que necesitamos. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí con todas nosotras y nosotros. La verdad es que vivimos momentos de gran incertidumbre a nivel mundial y no podemos obviar las consecuencias, pero también os digo que miramos al futuro con esperanza. Claro que la pandemia, lógico, la pandemia, la crisis energética o la invasión de Putin en Ucrania han tenido, tienen y van a tener sus impactos económicos. Pero de todos modos esta situación no pone en cuestión ni la fortaleza ni el potencial de nuestro tejido económico, sobre todo porque es un tejido económico que se ha implicado con la creación de empleo, que se ha implicado con la búsqueda de la innovación, tiene una competitividad incuestionable y además se está trabajando, estamos posicionándonos en un nuevo mercado emergente que es el de la logística. Así que debemos grabarnos a fuego este mensaje. Hacemos cosas muy bien en Vitoria y además estoy convencida que con la implicación de las empresas tenemos argumentos suficientes para encarar este 2023 con fuerza y con valentía. En gran parte esta situación también viene avalada por las medidas que ha tomado el gobierno de España en la economía. Por ejemplo, sin ir más lejos, el gobierno de España hemos conseguido acabar este 2022 siendo el país España con la menor inflación de toda la eurozona. Y tengo muy claro que, por supuesto, toda esta confianza de la que nosotros nos hacemos valer también la vamos a trasladar al ámbito local. Y el ámbito local es el que me compete y, por lo tanto, me gustaría hablaros de ello. Sin olvidarnos nunca y tenerlos siempre como referencia que somos la ciudad más industrial de toda España. Que además tenemos una ubicación estratégica porque tenemos alrededor la N1, tenemos todo el ámbito ferroviario, tenemos el aeropuerto de Foronda y a esos recursos, a esta infraestructura económica le tenemos que sacar chispas. Estamos además, como sabéis, trabajando en nuevas oportunidades de creación de empleo en materia logística, que luego definiré, porque las empresas en materia logística han visto una oportunidad de crear empleo, de favorecer la economía. Y os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en Jundiz tenemos la nueva planta logística de Eroski. También Mercadona va a ampliar sus instalaciones. Y, como no, Panatónica está ya construyendo también una nueva instalación. Y además, hace unos días hemos aprobado en el Ayuntamiento de Vitoria, no sabéis, había un tema que estaba bastante enconado. Había diferentes subparcelas que las hemos conseguido reagrupar para conseguir una parcela también de estas que llamamos las XL de 50.000 metros cuadrados para generar nuevas oportunidades. Y es que en este polígono industrial, que es el más grande, Jundiz, el más grande de todo Euskadi, también el Gobierno de España está proyectando la nueva plataforma multimodal, que es un proyecto que va a conseguir ponernos a nivel ferroviario, bueno, pues en la élite, en la Champions League de todo el ámbito ferroviario. Y, bueno, lo que va a hacer además es, en materia de sostenibilidad, algo muy importante, que es reducir el tránsito de camiones y con ello reducir también las emisiones. Y, bueno, desde el Ayuntamiento, como habréis leído estos días en prensa, estamos muy cerquita ya de aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que, como sabéis, es, digamos, el documento de mayor rango que tenemos en la ciudad. Y, entre muchas otras cosas, porque hay 100.000 detalles y, bueno, y características, lo que presupone es el no consumir más suelo en general, pero también tiene en cuenta el desarrollo de Miñano, por ejemplo, con la llegada de la fábrica de celdas de baterías de Basketbolt, o el proyecto también muy importante de Aeronáutico Biap en el aeropuerto de Foronda. Y, hablando de Foronda, por ejemplo, deciros que este último año hemos conseguido el récord de visitantes y de carga que había entre los últimos 30 años. Y, además, DHL ha manifestado su interés en ampliar, para construir un pabellón, una parcela, para construir un hangar, para reparar los aviones. Así que va a exigir que se amplíe la plataforma de estacionamiento. Por supuesto, el Plan General también contempla proyectos de dos de los principales pulmones económicos que tenemos en nuestra ciudad, Michelin y Mercedes. Son dos proyectos a los que tenemos que agradecer también, porque llevan años y años generando empleo, generando una buena economía, riqueza. Así que, desde aquí, también invitar a estas grandes empresas, a las cuales agradecemos su presencia aquí hoy, que sigan invirtiendo en Álava y en Vitoria. Bueno, pues todos estos proyectos que acabo de mencionar y algunos más, son los que avalan el músculo económico de nuestro territorio. Y también es el momento de no despistarnos en ningún momento a la hora de buscar un reto importante, que es que tenemos que seguir de la mano del sector privado para lograr que Vitoria, que ya es un referente internacional a nivel de sostenibilidad, convierta ese destino sostenible en lo que es un faro en cuestión de economía sostenible, porque va a generar mucho empleo. Y es un factor de oportunidad que tenemos que aprovechar. Y hablando de empleo, me gustaría referirme al empleo como una de las máximas preocupaciones que tenemos en el Ayuntamiento de Vitoria. Porque, no sé si sabéis, pero cuando cogimos esta legislatura, teníamos 18.000 personas en desempleo en Vitoria. Ahora mismo, tenemos todavía una cifra bastante considerable, son un poco más de 14.000 personas en desempleo. Y siempre que haya una única persona en paro, bueno, pues será motivo para que nosotras, desde luego yo, vaya a poner todas las acciones, proyectos en marcha para erradicar este problema. Sí que es verdad que, bueno, que desde el Ayuntamiento hemos hecho nuestro esfuerzo, porque prácticamente la mitad del presupuesto del Departamento de Promoción Económica ha ido a empleo. Y es más, en colaboración con la Envide, podemos decir que esta legislatura, bueno, se han dedicado más de 17 millones de euros en políticas activas de empleo, que es la cifra mayor, es la cifra más histórica del Ayuntamiento de Vitoria. Así que, bueno, vamos a seguir luchando por crear un empleo digno, de calidad igualitaria. Y para esto, y en colaboración con el Departamento de Gobierno Vasco, de la Envide, vamos a seguir impulsando medidas, acciones para favorecer a los colectivos vulnerables. Y hace poco, anunciábamos una colaboración para proteger a los colectivos más vulnerables realizando actuaciones de inserción sociolaboral, por ejemplo, en el barrio de Zaramaga, para personas desempleadas de larga duración que estén cobrando el ingreso mínimo vital y a perceptoras de la RGI. Pero, a su vez, también vamos a querer formar a personas en este sector emergente que os decía antes, que es el de la logística. Este va a ser, el de la logística, un proyecto que va a ser un proyecto pionero en todo Euskadi. Y, además, también para nosotras es muy importante apoyar a las personas emprendedoras, las personas emprendedoras, los autónomos, que cada año, bueno, pues tienen que luchar a contracorriente en muchas ocasiones y tienen que luchar en diferentes fases del proyecto, ¿no? Desde que inician en casa o donde sea, una idea de quiero crear algo hasta, hay que acompañarlas hasta que ponen el cartelito y más allá de abierto. Es decir, hay que dar muchísimos pasos, muchas veces la gente se encuentra perdida, lo digo porque yo también he tenido que crear, he querido crear mi propia empresa y veo la dificultad que existe para generar una empresa que sea tu ambición y, bueno, los pasos que hay que dar son muy difíciles. Por eso, cuando asumí, tuve la suerte de asumir el Departamento de Promoción Económica bueno, pues yo tenía claro que a partir de la experiencia personal quería ayudar a otras personas y por eso estamos trabajando en este ámbito de los autónomos porque necesitas muchísima información cuando quieres emprender porque no sabes dónde ir porque necesitas experiencia de otras personas que te diga cómo lo han generado y que te formen, que te orienten, que existan ayudas económicas por supuesto, pero también que existan ayudas para la localización de locales donde instalar tu propio negocio. Así que, bueno, yo la verdad es que aquí no tengo tiempo para explicar todos aquellos recursos que estamos fomentando desde el Ayuntamiento, desde el Departamento de Promoción Económica para, bueno, para explicaros en este momento, pero bueno, que sepáis que tenemos muchísimas ayudas y un servicio de orientación específica para los autónomos y emprendedores con entrevistas personalizadas y un diseño más, bueno, personalizado para ellas y para ellos. En materia económica también tenemos ayudas económicas que sirven, pues por ejemplo, para las becas para emprender, para ayudar a consolidar y crear una empresa, las ayudas a la contratación de mano de la Anvide, en colaboración con la Anvide, las ayudas también desde el Ayuntamiento Municipales para la estabilidad en el empleo. Tenemos también ayudas sectoriales para diferentes sectores, por ejemplo, como el sector audiovisual. Tenemos también ayudas para la atracción de eventos, congresos, jornadas profesionales o la promoción de nuestra ciudad fuera de nuestra ciudad o también las ayudas a la implantación y modernización, en este caso, de los comercios y hostelería. Esta misma mañana en el Ayuntamiento acabamos de aprobar las nuevas ayudas de digitalización al comercio, a la hostelería, sumando también los servicios personales para ayudar a estas empresas de pequeño formato que se están creando y que necesitan subirse al carro de la digitalización. Yo termino ya. Voy a tomar un poquito de agua. A mí me gustaría terminar ya recalcando la postura, nuestra postura que tenemos para poner en valor la valentía, el coraje y el arrojo de las personas que quieren montar su propia aventura empresarial, su propio futuro empresarial. Es una aventura que, desde el Ayuntamiento, lo tomamos muy en serio, como os decía antes, con orientación, con formación, ubicándoles en varios, facilitándoles locales, como los semilleros que ya conocéis, de Jundiz, de Basaldea, del Casco Viejo y también con ayudas, pero ayudas económicas. Pero, desde luego, no vamos a levantar el pie del acelerador a la hora de fomentar el emprendimiento, porque es necesario fomentar y resaltar el espíritu empresarial de cada persona y acompañar a estas personas que, en su mayoría, además, son gente joven. Las instituciones, al menos por mi parte, vamos a seguir mostrando este compromiso a la hora de respaldarles. Y por eso, me gustaría anunciaros que en la próxima legislatura vamos a poner en marcha el cheque autónomos. Este cheque autónomos va a ser una ayuda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dirigida a las personas que se incorporen a la afiliación de autónomos. Va a ser, tenemos que concretar todos los detalles, pero estamos pensando en crear una ayuda mensual de unos 80 euros. Yo os digo que tenemos que definir todavía los detalles. Una ayuda de 80 euros mensual para aquellas personas que se pongan a emprender. En resumen, vamos a ayudar a los nuevos autónomos, pero no va a ser una cosa puntual de un año, sino que le queremos dar una continuidad durante los cuatro siguientes años a partir de su creación. Ante todo, buscamos ayudar a las personas que crean, que se crean su propio empleo al autoempleo. también es un modelo de, también es para nosotros algo importante resaltar ese modelo de economía cercana, de empresa local y que tiene vocación de consolidarse. Y esta visión, esta visión positiva que tienen los emprendedores, las emprendedoras, los autónomos, es lo que queremos para Vitoria. Yo nada más, simplemente daros las gracias de nuevo por estar hoy aquí en este encuentro, porque además a nosotros nos parece que en momentos extraordinarios, como hemos vivido esta legislatura, tenemos que demostrar a la ciudadanía que sabemos cumplir, que sabemos gobernar con cabeza, con responsabilidad y sobre todo con humildad. Porque en este momento que ha sido tan complejo, la verdad es que a mí al menos la bronca y los discursos destructivos no sirven para nada. Yo apuesto por dar unas soluciones reales proponiéndolo con hechos y eso es todo. Os dejo ya con Nadia Calviño, primera vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Economía y Transformación Digital. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, Egunón. Qué gran placer poder participar en este evento, en una jornada muy intensa que empezó muy temprano. Ya he estado en Bilbao, ahora en Vitoria. Esta tarde voy a visitar la empresa de Mercedes, la fábrica de Mercedes. Pero no quería perder la oportunidad de acompañar a estas dos grandes mujeres que yo creo con su presentación. Pues no me dejan mucho que añadir para hacer la introducción y para explicar por qué estoy hoy aquí. porque solo con escucharos se da uno cuenta de que sois de aquí, que conocéis muy bien la tierra, que la queréis muy bien, que además estáis muy preparadas. Cristina, profesora, meider, empresaria, lo has dicho en varias ocasiones, como es así muy discreta, conoce bien la tierra pero ha estado en Estados Unidos, ha estado trabajando en Alemania y sabe cómo traer a esta provincia y a esta ciudad tan industrial como muy bien señalabas todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida dando y devolviendo lo que a todas porque yo también me siento así nos ha aportado nuestro país para poder devolvérselo con este servicio público tan extraordinario. Así que es para mí un gran placer y yo voy a ser rápida en mi presentación porque así tenemos un poco de tiempo para responder a las preguntas que normalmente es lo más interesante y además voy a seguir la presentación pero puedo ser relativamente rápida porque todos ustedes tienen disponible la PowerPoint la presentación y además un folleto que siempre actualizamos cuando viajo fuera de Madrid también lo tenemos para Madrid pero bueno ahí estoy normalmente más cerca un folletito que recoge toda la información detallada de las inversiones del plan de recuperación en cada una de las comunidades autónomas y en este caso hay información actualizada sobre la situación en el País Vasco. pero bueno por empezar con esta breve presentación que nos puede ayudar porque las imágenes a veces son más potentes que las palabras decía Meider y es totalmente cierto Meider y es totalmente cierto que hemos pasado por situaciones extraordinariamente duras y si algo lo reflejan son los gráficos de la actividad económica que reflejan muy bien la caída de la economía debido a la pandemia pero también la fuerte recuperación de la economía española y como sigue fuerte y con un gran dinamismo a pesar de la compleja situación internacional el indicador diario de actividad que es lo que se recoge aquí que es un indicador sintético con todos los datos que vamos recibiendo día a día nos muestra esa buena marcha de la economía que se ha mantenido incluso en el ejercicio pasado a pesar del desencadenamiento de la guerra y la ralentización de la economía europea los datos más recientes que hemos conocido del Instituto Nacional de Estadística que se publican con cierto retraso que se refieren justamente al cierre del ejercicio 2022 nos muestran ese fuerte crecimiento como ven ustedes un crecimiento del 5,5% del Producto Interior Bruto que encadenamos así dos años con un crecimiento del PIB del 5,5% y yo creo que todos tenemos suficiente edad como para darnos cuenta de que en términos históricos es impresionante la fortaleza que está mostrando la resiliencia de la economía española que está creciendo como se ve en el gráfico de la derecha muy por encima de las grandes economías de la Unión Europea uno de los factores característicos de este nuevo ciclo económico iniciado tras la pandemia es el extraordinario comportamiento del mercado de trabajo los datos que hemos conocido recientemente del mes de enero nos siguen hablando de más de 20 millones de personas ocupadas de menos de 3 millones de personas paradas como muy bien decía Smeider cada persona parada para nosotros tiene que ser un objetivo pero que no haya ninguna quiero decir o ninguna que no quiera estar parada en un determinado momento pero lo cierto es que la resiliencia de nuevo del mercado de trabajo español y la mejora de la calidad del empleo que se ve muy bien en esta diapositiva en la que vemos la evolución porque veo que estoy tapando la pantalla estamos viendo la evolución de la tasa de temporalidad de nuestro país que ha sido una de las características del mercado de trabajo de España la precariedad la temporalidad la altísima rotación de los contratos y vemos la rápida convergencia con la media de la Unión Europea la tasa de temporalidad en Europa está en el entorno del 15% en España estábamos por encima del 25% incluso a lo largo de la historia hemos estado por encima del 30% y lo que vemos es como muy rápidamente estamos ya en el entorno del 17% y por tanto se va yo siempre utilizo este concepto europeizando en el mejor sentido de la palabra nuestro mercado de trabajo también el paro juvenil se está reduciendo rápidamente lo cual nos da una idea del cambio de vida para los jóvenes y por tanto para sus familias el reto el sector exterior es otro factor quizá ustedes después quieran hacer alguna pregunta diferencial de este ciclo económico los ingresos públicos la inversión pública y privada pero el reto más importante que hemos tenido durante el ejercicio pasado es sin duda la inflación gracias a las medidas que pusimos en marcha y a la moderación de los costes de la energía en los mercados internacionales hemos tenido una bajada muy rápida de la inflación cinco puntos en cinco meses en la gráfica de la derecha vemos la tasa de variación intermensual que lo que nos muestra es que en enero se ha registrado una bajada del índice de precios al consumo tanto del general como de la inflación subyacente en un contexto en el que hemos eliminado algunas de las medidas que habíamos puesto en marcha para compensar y tratar de amortiguar el impacto de la energía y en concreto hemos quitado la bonificación generalizada de los carburantes es importante señalar esta bajada del índice de precios al consumo esta bajada también de la inflación subyacente en enero aunque como vemos en el gráfico de la izquierda la rápida bajada del IPC general todavía no se ve reflejada en la evolución del índice de la inflación subyacente si bien España se sitúa en enero de nuevo como el país europeo con la inflación más baja de toda la Unión Europea una de las razones por las que España está iniciando un ciclo económico tan distinto de los del pasado y el extraordinario comportamiento del mercado laboral la inversión los ingresos públicos es sin duda el plan de recuperación esa respuesta europea tan diferente a la anterior crisis financiera que se inició en 2008 basada en la solidaridad ese plan masivo de inversiones España es el país más avanzado en el despliegue del plan de recuperación y es sin duda el factor que ha determinado las expectativas y también el ritmo del consumo la inversión durante 2021 y 2022 en este sentido este gráfico que estoy compartiendo con ustedes me parece ilustrativo de cómo se han ido acelerando las inversiones financiadas con los fondos europeos Next Generation vemos la gráfica que muestra la ejecución por parte del Estado los créditos públicos como saben primero se autorizan luego se comprometen se resuelven las licitaciones y se pagan lo que vemos aquí es la puesta en marcha de todo este proceso la movilización de todos estos recursos públicos con una primera línea que refleja 2021 vemos la aceleración en 2022 y sobre todo el dato ya a enero de 2023 que es el que ven la línea sólida a la izquierda de la gráfica que nos muestra yo creo que muy bien el ritmo la velocidad de crucero que se ha alcanzado en el despliegue de las inversiones en este momento se están lanzando convocatorias por unos 2.000 millones de euros al mes entre el Estado y las comunidades autónomas lo cual nos permite no sólo ver la ejecución en un mes o en un momento del tiempo sino prever que va a continuar ese flujo de inversiones públicas que sigan manteniendo el fuerte ritmo de las inversiones privadas en los próximos meses una parte importante de los fondos comprometidos han ido a las comunidades autónomas España ha recibido unos 31.000 millones de euros de fondos del presupuesto comunitario y de ellos 20.600 millones más o menos se han transferido a las comunidades autónomas en esta diapositiva ven ustedes la asignación que se ha realizado a cada una de las comunidades en el caso del País Vasco de Euskadi casi 850 millones de euros que han sido transferidos al gobierno autonómico he hablado de la fase inicial de la convocatoria el compromiso presupuestario convocatorias pero aquí tenemos ya los datos de resolución convocatorias resueltas licitaciones de obras que ya se han resuelto por más de 23.300 millones de euros evidentemente el 80% más o menos son convocatorias del Estado y ahora el foco está en que se acelere el despliegue de las inversiones por parte de las comunidades autónomas estos fondos están financiando ya más de 190.000 proyectos en todo el territorio de España de ellos la mayoría desarrollados por empresas y centros de investigación aunque también las entidades locales como muy bien se sabe aquí en el Ayuntamiento de Vitoria también han concurrido a licitaciones y convocatorias y han recibido fondos europeos para tanto el establecimiento de zonas de bajas emisiones o el turismo sostenible los programas de digitalización del turismo recuperación de ecosistemas digitalización incluso de edificios públicos renovación de edificios públicos etcétera en las siguientes diapositivas que no me voy a detener pero tienen ustedes el detalle de las principales convocatorias del Estado el presupuesto total cuánto se ha convocado y las cantidades que ya se han resuelto también se recoge en esta presentación el impresionante avance en las reformas estructurales siempre se habla de la reforma del mercado de trabajo o de las pensiones pero tanto o más importante es toda la reforma de la formación profesional de la educación la ley de ciencia la ley de universidades que está actualmente en tramitación en el Parlamento etcétera y esto es lo que hemos hecho en la primera fase del plan de recuperación ahora estamos preparando la segunda fase para movilizar todos los recursos que quedan pendientes que se habían asignado a España que son en concreto 7.700 millones de euros de transferencias que queremos destinar a reforzar los proyectos estratégicos los PERTES 84.000 millones de euros de créditos de préstamos del presupuesto comunitario al presupuesto del Estado uno de los temas que voy a hablar con el Endacari es como podemos articular de la mejor forma posible la participación de las comunidades autónomas en todo este despliegue y 2.600 millones de euros de transferencias del programa Repower You que está todavía en negociación en Bruselas y que como saben o no tienen por qué saber pero se dirige justamente a todo el despliegue de las infraestructuras en el ámbito verde este proyecto de adenda que publicamos el 20 de diciembre y que estamos ahora justamente sometiendo a una consulta intensa con los grupos políticos los agentes sociales las comunidades autónomas queremos que se concentre en el concepto de industrialización y autonomía estratégica como se ha señalado aquí en Álava no tengo que explicar la importancia de la industria y por qué tenemos que centrarnos en la industrialización en clave verde y digital y la autonomía estratégica algo que la guerra de Putin lamentablemente ha hecho palmariamente nos ha demostrado que es imprescindible en esta quíntuple dimensión autonomía estratégica en el campo energético agroalimentario industrial tecnológico y digital hemos lanzado 12 proyectos estratégicos los PERTES tengo que decir que las empresas vascas que tampoco me sorprende porque son muy potentes son muy competitivas están teniendo un protagonismo muy importante en estos PERTES hay 80 proyectos de empresas vascas que ya están participando en los PERTES desde el de energías renovables hidrógeno verde el PERTES el del vehículo eléctrico y conectado el de por ejemplo el de salud de vanguardia todas estas empresas están liderando algunos de los proyectos más emblemáticos simplemente por hablar del PERTES el del vehículo eléctrico y conectado esta tarde como he señalado voy a visitar la fábrica de Mercedes que ya ha anunciado una inversión de 1800 millones de euros si no recuerdo mal evidentemente impulsada por el PERTES es que de los 10 proyectos que se han licitado y que han resultado elegidos en la primera fase cuatro son de empresas vascas estamos hablando o situadas en el país vasco Mercedes ya lo he mencionado pero es que estamos hablando de Sapa de Irizar de Fagor de la misma manera que cuando hablamos del PERTES era del de energías renovables hidrógeno verde y almacenamiento hay un proyecto emblemático de SENER que ya ha recibido 10 millones de euros de los fondos precisamente para participar en el proyecto de interés estratégico de nivel europeo podría seguir con el resto de las empresas vascas que están teniendo como decía y creo que solo así se puede describir un gran protagonismo en los proyectos estratégicos del plan de recuperación están aprovechando muy bien la oportunidad aquí y ahora en el país vasco hemos transferido como decía casi 850 millones de euros al gobierno que está desplegando esas inversiones esas licitaciones en esta diapositiva se recoge con detalle las convocatorias o las asignaciones mejor dicho que se han dado para cada uno de los ámbitos ciencia digitalización educación protección social también el detalle de la ejecución por parte de la administración general del estado que se ocupa por supuesto de aquellos programas que tienen un carácter general para todo el territorio desde el kit digital que estábamos antes comentando con el delegado del gobierno con Denis y Chaso que está yendo muy bien en el país vasco de hecho la última vez que estuve en Vitoria fue para la presentación del kit digital aquí una participación muy importante de empresas vascas hasta por supuesto la conectividad del despliegue de la banda ancha y del 5G el país vasco tiene una red que conecta todos los centros todos los polígonos industriales etcétera que es fundamental en este ámbito las infraestructuras de transporte como el corredor mediterráneo el corredor ferroviario en el ámbito perdón atlántico en este caso y todos todas aquellas inversiones que tienen que vertebrar el conjunto del territorio aquí tienen los detalles de ejecución y quizá la cifra con la que me quedaría es que ya hay 7.600 beneficiarios de los fondos europeos en el País Vasco que han participado en licitaciones o del Estado de las comunidades autónomas o los ayuntamientos como decía he corrido mucho en esta presentación porque me parece más interesante escuchar sus preguntas pero me gustaría terminar me ha gustado mucho las palabras de Maider me gustaría terminar justamente parafraseando y extendiendo un poco en general lo que decías porque bueno siempre se dice los de Bilbao siempre están tan llenos y con todo el cariño lo digo pero me ha gustado particularmente que una persona de Vitoria o una persona de Álava diga es que hacemos muy bien las cosas tienes toda la razón y yo creo que como españoles también tenemos que creérnoslo un poco más y tener orgullo de nosotros mismos porque la verdad es que hemos respondido bien a la pandemia estamos respondiendo bien a la guerra tenemos en este momento la tasa de crecimiento económico más alta de las economías europeas la tasa de inflación más baja de las economías europeas hemos avanzado incluso en un contexto tan difícil hemos podido desplegar y seguir sin parar ni un solo día con una hoja de ruta una agenda de política económica progresista que pone en el centro a las personas pero que empieza por la eficiencia económica por la buena gestión de lo público por el rigor en la política fiscal y por tanto la responsabilidad y yo creo que los resultados avalan que esta es la aproximación que tenemos que tener los que en un momento dado tenemos la responsabilidad pública como muy bien tú decías alejarnos del ruido y de la confrontación y tratar de construir sobre la base de lo que nos une encontrar soluciones a los problemas y creo que somos capaces de hacerlo y que cuando nos ponemos a ello España es siempre un ejemplo de éxito en este caso creo que tenemos que estar orgullosos de como estamos aprovechando la oportunidad extraordinaria de los fondos europeos y sin que ya que estamos en plan familiar y esto no va a salir de aquí y yo creo que el País Vasco especialmente lo tengo que decir con alto y claro y así así se lo voy a decir dentro de un rato al Endacari que tenemos que estar orgullosos del trabajo que conjuntamente el gobierno vasco y el gobierno de España estamos desarrollando en beneficio de todos los ciudadanos y las ciudadanas vascas y las empresas de este territorio que tanto que tan que un papel que juegan un papel tan importante para el desarrollo del conjunto de España les dejo con esta idea y encantada de responder a sus preguntas muchas gracias bueno la verdad es que se ha cumplido tiempo pero estamos muy justos para las preguntas o sea que justo dos preguntas dos insisten en los fondos europeos ha trasladado la idea de que los fondos europeos no llegan y lo que preguntan aunque creo que está bastante contestado pero insisten ¿cómo piensan agilizar la llegada de los fondos europeos y si está de acuerdo con la afirmación de que no están llegando? y otra pregunta ¿cómo va la implantación de las de nuevas empresas de microchips en España para no depender de terceros países? si son bueno yo con este tipo de afirmaciones me encuentro en una en una situación un poco surrealista porque lo cierto es que las cifras son impresionantes de lo que se ha convocado de lo que se ha resuelto de lo que se ha transferido el foco hay que ponerlo en las comunidades autónomas que tienen los recursos transferidos y son las que tienen ahora que acelerar el despliegue a lo largo del año pasado sobre todo hemos ido tratando de eliminar cuellos de botella y agilizar el despliegue de las inversiones por ejemplo en el ámbito de los renovables todos yo creo que somos conscientes hemos ido agilizando y tratando de acelerar todos los procedimientos administrativos pero vamos a ser conscientes de que las normas europeas son muy exigentes y que es muy difícil pensar que se puede agilizar más sin poner en riesgo o debilitar los mecanismos de control y por ahí no vamos a pasar tenemos que tener un buen control de la gestión de estos recursos que son recursos públicos y por tanto yo creo que hay muy poco margen para hacer cambios administrativos lo que sí creo es que hay un volumen ingente de recursos que está en este momento en las comunidades autónomas y que lo que tenemos que hacer es agilizar todas las convocatorias y las resoluciones y con respecto al PERTE CHIP al proyecto estratégico es probablemente el proyecto más revolucionario de los que nos estamos planteando aunque empezó siendo una idea un poco loca de bueno a ver tenemos que tener autonomía estratégica en Europa en el ámbito de los semiconductores lo hemos visto claramente en estos años España no se puede quedar al margen pero tampoco sabíamos qué base teníamos en nuestro país conseguimos fichar a un experto en este ámbito a Jaime Martorell que ha trabajado en el sector en España en Estados Unidos en grandes empresas en startups es una persona fantástica que además va a venir al País Vasco y en unos pocos meses ha conseguido identificar todo el ecosistema de empresas que hay en todo el territorio nacional porque hay en el País Vasco en Levante pero también en Galicia en Canarias en Castilla-La Mancha en toda España hay capacidades tanto de investigación como empresariales en el ámbito de los semiconductores en temas que son absolutamente punteros la fotónica el diseño los nuevos lenguajes de programación entonces solamente el ejercicio de identificar ya ha sido un paso adelante importantísimo para darnos cuenta de que no es una idea un poco descabellada es que hay una base para que podamos tener un papel en las inversiones que se puedan producir en Europa en el ámbito de los chips y yo estoy segura de que el País Vasco va a estar presente en este proyecto y ya digo que dentro de poco va a venir el comisionado para el Pertechi precisamente para hablar con las empresas del ecosistema que están aquí en el País Vasco ahora sí despedimos a la vicepresidenta Nadia Calviño porque tiene una reunión muy importante que creo que todos los que estamos en esta sala estamos pendientes de ella que es con el Endacari así que muchísimas gracias por haber le robado este tiempo pero bueno pues que pasa un buen día en Vitoria en la vice con el Endacari con la visita de Mercedes Muy bien Es que te casco Aplausos